Cualquiera diría que llueva febrero, que los petroleros carecen de anzuelo que ya no hay impulso que mueva el amor Si cabe mentir abajo tu sombrero, que huele a dinero, que huele a febrero que sabe a la lengua barata del cielo ¿Quién sabe de ti? No sabe nadie Déjame ir, no me hagas marcharme, déjame ir No me hagas culpable, vive de recuerdos, no de mí Y en comisaría nos llaman de nuevo, que vuelve a haber ruinas, que huele a otro incendio Que ya no hay discurso que mueva el amor ¿Quién sabe de ti? No sabe nadie Déjame ir, no me hagas marcharme, déjame ir No me hagas culpable, vive de recuerdos, no de mí ¿Quién sabe de ti? No sabe nadie Déjame ir, no me hagas marcharme, déjame ir No me hagas culpable Vive de recuerdos, búscate otro cuento Vive de recuerdos, no de mí Ser el timón de un balero ¿Qué ocurre cuando el referente baja a la mayor? Voy al vavor, suelto el freno Que este mar abierto ya me lo conozco yo ¿Qué ocurre cuando el referente baja a la mayor? Ya está